Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a dar algunas opciones variadas, tanto para recetas dulces como saladas para sustituir el huevo. Hoy os voy a explicar un poquito, la verdad es que sería, nos daría tema para muchos vídeos diferentes pero vamos a hacerlo hoy un poco por encima para ir teniendo un poco idea de cómo podemos sustituir el huevo. Por ejemplo, en el caso posible de que no lo tengamos, se nos ha olvidado comprar huevos si no los tengo y quiero preparar una receta o de que tengamos un estilo de alimentación vegano y no queramos utilizar el huevo o por diferentes tipos de alergias o por la razón que sea. No quiero utilizar huevo en mis recetas, qué posibilidades de sustitución tengo. Unas cuantas, la verdad, y algunas de ellas ya os he ido enseñando a utilizarlas a lo largo de los vídeos en los que os enseño a preparar diferentes tipos de recetas. Algunas de ellos igual vais recordando a medida que las voy citando. Uno de los recursos más habituales suele ser utilizar puré de frutas, frutas machacadas o trituradas. Las más habituales suelen ser el plátano, machacar un plátano o triturarlo con el resto de los ingredientes, hace o ejerce el mismo efecto que el huevo o un efecto muy parecido, que por cierto no os lo he dicho, para que se utiliza el huevo en las recetas. Bueno, en recetas de repostería, por ejemplo, el huevo se utiliza como aglutinante. Eso también ocurre en algunas recetas saladas, que quiere decir que mantiene unidos los ingredientes y además ayuda a espumar, es decir, a dar esponjosidad y jugosidad a esas masas cuando se cocina. Ahora ya sí que os he dicho las funciones, vamos a pasar a esos sustitutos. Vuelvo al puré de plátano. El puré de plátano, para mi gusto, y esto es algo personal siempre porque cuando hablamos de gusto hablamos de características subjetivas, más que objetivas en este caso, para mi gusto, da un sabor excesivo a plátano, es decir, modifica mucho el sabor de las recetas. Perfecto, si yo quiero preparar, por ejemplo, unas tortitas de plátano, perfecto, porque ese puré de plátano hace que no necesite ese huevo para preparar unas tortitas o unas galletas de avena, plátano y chocolate, por ejemplo, no necesito el huevo para prepararlas, pero como os digo, da sabor a plátano. Esas recetas saben principalmente a plátano, algo que el huevo no da, no da sabor característico, sino que nuestra receta sabe al resto de los ingredientes. Segundo lugar, en este tipo de recetas podemos sustituir ese puré de plátano por puré de manzana, que también da un ligero sabor, pero mucho más ligero. Si alguna vez habéis cocinado con plátano, seguro que sabéis o habéis notado que el plátano al calentarse intensifica mucho su sabor. Eso no le ocurre a la manzana. La manzana da dulzor, mucho dulzor. Acordaros, cuando utilicéis puré de manzana es muy probable que necesitéis reducir la cantidad de azúcar que estáis utilizando porque nos va a dar esa doble función, la de dar jugosidad y aportar bastante cantidad de dulzor. Y en ese caso, bueno, pues las recetas que utilizamos en puré de manzana también nos dan muy buen resultado en cuestión de esponjosidad. Hay recetas y recetas, que si también vamos a querer preparar, por ejemplo, un bizcocho así de alto sin utilizar huevos, pues igual no nos sale de la misma manera. Tendríamos que hacer combinaciones con diferentes ingredientes. Y el siguiente del que os voy a hablar sería uno de ellos. Podemos combinar, por ejemplo, puré de manzana con aquafaba. ¿Y qué es la aquafaba? El agua de cocer las legumbres. El agua que viene en las conservas de legumbres que normalmente os digo que la retiréis porque lleva también sus conservantes y además un exceso de sal que también actúa como conservante de esas legumbres. Pero si alguna vez queréis hacer la prueba, no tenéis más que sacar en un recipiente ese líquido. En lugar de dejar escurrir las legumbres en la fregadera, escúrrelas en un recipiente, coger las varillas eléctricas y empezar a batir como si fuesen claras de huevo. Pues van a quedar igual, igual de espumosas. Por lo tanto, si yo mezclo ese puré de manzana con esa aquafaba bien montada, ¿qué consigo? Pues como si fuese la yema y la clara del huevo en una receta dulce, por ejemplo, me haría un resultado fantástico a la hora de sustituir el huevo. Tenemos otras posibilidades y una de las más comunes, por ejemplo, en redes sociales serían las semillas de chía. Las semillas de chía trituradas y hidratadas nos hacen como si fuese un gel. Un gel que imita la clara de huevo también perfectamente. Que no lo podemos montar en este caso, no va a espumar. Pero sí nos va a hacer ese efecto en las recetas similar, muy similar al del huevo. Vale, pues yo realmente lo que quiero es preparar unas, pues imaginaros, esto ya no es para recetas veganas. Quiero preparar unas hamburguesas, me gusta echarles huevo, pero resulta que fulanito que viene a mi casa no puede usar huevo o no comer huevo. Bueno, pues podéis utilizar ese gel de las semillas de chía para unir esa masa o para hacer una masa más jugosa con las carnes, para hacer unas albóndigas. Por ejemplo, también nos serviría perfectamente. Es decir, vamos a ir pensando recetas en las que añadimos ese huevo. Ahí estamos en añadidos. Y si el huevo es mi ingrediente principal, es decir, quiero preparar una tortilla, también tenemos posibilidades para sustituir ese huevo. Una de ellas sería la harina de garbanzo. La harina de garbanzo bien mezclada con agua y además si le queremos dar más color le podemos añadir una pizquita de cúrcuma hasta conseguir el color que a nosotros nos parezca más parecido al huevo y podemos poner los ingredientes y cocinarlo como si fuese una tortilla. Tiene un ligerito sabor a garbanzo, pero si está bien cocinado apenas se va a notar. También nos sirve por supuesto para tener rebozados sin huevo de cualquier alimento que queramos rebozar. Utilizar en ese caso la mezcla de harina de garbanzo y agua. Da un resultado estupendo. De verdad que si alguna vez queréis probar, ya sabéis, harina de garbanzo creo que ya hemos utilizado también en algunas recetas. De hecho, si no me equivoco, creo que está en tortilla. Ya os he enseñado a preparar. Otra sustitución muy habitual, muy frecuente también en los recetarios veganos es utilizar el tofu como si fuera huevo. Un tofu bien batido. Que le hagamos ahí un purecito con el tofu y después lo mezclamos con el resto de los ingredientes y lo cuajamos como si fuese una tortilla. También nos va a dar un resultado estupendo. Con una ventaja que le podemos dar el sabor que queramos porque el tofu, si se caracteriza por algo, es por tener un sabor muy neutro. Y siempre que lo vayamos a cocinar tenemos que saborizarlo un poquito. Bueno, pues unos buenos ingredientes, bien de especias, para que esa tortilla o ese revuelto que vayamos a hacer con el tofu nos quede súper sabroso. Tenemos otras opciones, aunque en estos casos hay que tener un poco más de practicabilidad o incluso podríamos decir son ingredientes que en algunos lugares puede costar más encontrar que lo que os acabo de comentar. Por ejemplo, podríamos utilizar arrurruz, harina de mandioca, doveyuca, que no en todos los lugares es igual de fácil. Si es más fácil la fécula de maíz, lo que conocemos popularmente como harina maicena. Y en ese caso también podemos utilizarlos como sustituto del huevo. En ciertas recetas, generalmente suele ser donde se utiliza muchas veces en rebozados, por ejemplo. Pero claro, rebozados y alimentación saludable a veces no van muy de la mano. Lo mismo que la repostería. Pero en muchas ocasiones prohibir el consumo de algunos alimentos, ya sabéis que tampoco da buen resultado. Es preferible poder disfrutar con ingredientes saludables de alguna receta de repostería casera. ¿Queréis que sea sin huevo? Perfecto, ya os he dado unas cuantas opciones. ¿Qué queréis que sea con huevo? También. Siempre os recomiendo, eso sí, que reduzcáis la cantidad de azúcar. Y ahí no hay sustitutos posibles porque en ese caso estaríamos poniendo la misma cantidad pero con un ingrediente diferente. Que a veces nos encontramos recetas súper saludables, sin azúcar y lleva medio kilo de dátiles. Pues lleva azúcar. O sea, no nos engañemos. ¿Que lleva un azúcar más saludable? Bueno, depende. Ya eso habría que analizarlo dependiendo para qué persona y qué efecto estemos buscando. Pero, evidentemente, cuando hablamos de esas sustituciones para hacer recetas saludables, en el azúcar, como os digo, no hay sustitución posible. Bueno, alguno me dirá, sí, 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 hay endulzantes acalóricos que no alteran, como por ejemplo el eritritol o la stevia. Ojo, porque cada vez es más frecuente que con estos ingredientes nos vayamos encontrando a medida que pasa el tiempo y se van investigando sus efectos, con que no son tan buenos como se pensaba a la hora de cocinar especialmente a altas temperaturas. En frío no pasa nada, no alteran su composición, pero el horneado, que es una altísima temperatura, 180 grados, por ejemplo, para la repostería, es capaz, en algunos casos que ya hemos visto, como en el caso, por ejemplo, de la sacarina o del aspartamo, capaz de alterar la composición química de esos endulzantes. Así que, ojo, a veces a la hora de utilizarlos como sustitutos del azúcar. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.